Puebla, sonidos y discursos. Y bueno, ahora nos conectamos con Lady Kawish, porque ella la semana pasada convocó a todas las chavas, a todas las mujeres de la ciudad de Puebla, a que estuvieran involucradas en la industria musical, a que se reunieran, a que intercambiaran experiencias, y fue algo muy grato porque llegaron muchas, muchas chavas con diferentes visiones, con diferentes trayectorias, y pues queremos saber qué es lo que pasó esa noche, qué es lo que planean, cómo va a estar la cosa. ¿Cómo estás, Lady? Buenas noches. Hola, Hugo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación a Transeunte y a Subterráneo, sobre todo. Sí, pues la verdad es que yo personalmente tuve la iniciativa, desde siempre he estado involucrada en movimientos políticos, que tienen como objetivo enaltecer el trabajo de mujeres, sobre todo para visibilizarlos, y bueno, en esta ocasión, pues yo soy productora, compositora y cantauctora, hace ya más de una década en el gremio, y bueno, pues viendo el trabajo de algunas otras compañeras alrededor del país, como lo son Sonororidad MX, Karina Cabrera, que es una gran periodista musical en el país, con una gran trayectoria, y que ha impulsado muchísimo, pues esta visibilización a través de su estudio de mujeres en festivales a nivel nacional, y evidenciando cuál es la incidencia de participación de mujeres, pues dije, bueno, yo radicando en Puebla, algo tendría que ofrecer, ¿no?, desde esta parte. Así que, pues me animé, me animé a hacer la convocatoria, para formar una articulación entre nosotras, y poder trabajar desde, pues un ambiente muy comunitario y colaborativo, y que, pues la música en Puebla, pues tiene grandes proyectos, tiene mucho de dónde agarrarse para, pues ser un lugar, un nicho de la música, de la cultura en el país, ¿no? Entonces, pues yo convoqué, y la verdad, esperaba menos aforo, pero afortunadamente fuimos unas 22 mujeres reunidas, yo vi muchas caras nuevas, muy jóvenes, y eso me da un aire de esperanza muy, muy, muy importante, muy bueno para el augurio de este proyecto, que es la red de mujeres y disidencias en la música en el Estado. Eso, Leidy, eso te quería preguntar, bueno, la historia de las mujeres en la música en Puebla, y ahí también he documentado algunas cosas, ¿no?, las primeras grabaciones, las primeras bandas, pues había gente de todas las generaciones en esta reunión, tú eres muy joven en ese sentido, ¿qué perspectiva te da, y cómo lees tú esta escena y a sus personajes, ¿no?, que la integran? Sí, claro, yo al menos de 2008, 2009, por ahí, yo que apenas empezaba mi carrera, pues yo era gran seguidora de Niña Santa, de Aletia Serrano, de Audrey Funk, ¿no? Yo creo que uno de los proyectos que más me llamó la atención y más me ha inspirado en esto ha sido Mujeres Trabajando, que fue un proyecto a nivel nacional en el que Audrey Funk estuvo involucrada, y sobre todo, pues, también entender cuál es la rama en la que ella trabaja mucho, ¿no?, que es la música urbana, el hip-hop, el rap, y desde ahí tuve mucha curiosidad de conocer qué otros proyectos se desarrollaban en el Estado, y como dices, yo llevo, pues, esa década, ¿no?, o sea, este tiempo, esos años de 2010 aquí, trabajando un poco al respecto, y la verdad es que escuchar a las mujeres que se involucraron en esta reunión de 20 años que están desarrollando proyectos de cumbia, ¿no?, más allá, o sea, de que todo el mundo critica como que, ay, no, es que las nuevas generaciones solo se dedican como al contemporáneo y a la facilidad que nos da la tecnología para producir géneros como el trap y el hip-hop, escuchar que hay mujeres interesadas en cumbia, la verdad es que es bastante gratificante y que tengan 20 años, pues, a mí me vuela la cabeza, así que ha sido increíble esta reunión, obviamente hubo participación de personajes como Gaby de León, Gabriela de León, una baterista bastante reconocida en el Estado por no solo su trayectoria, sino por el talento y la forma en que ha incursionado en, pues, hacer vinculación con otro tipo de proyectos, y la verdad es que fue bastante fructífero y me decían, no, bueno, pues, ¿qué buscas, no?, y estar en la convivencia y que todas se conocieran, que dijeran, oye, tú estás haciendo esto, yo también podría hacer tal cosa o me interesa eso, eso era el objetivo, ¿no?, que nos conociéramos, que nos reconociéramos entre nosotras y podamos ir formando estos lazos de trabajo que ayuden a impulsar la escena desde una perspectiva de género. Sí, datos reveladores y frases reveladoras, las que nos dices, te voy a presumir mi playera del Bronx, soy vecino de la Audrey, de alguna forma. Claro, no, no, y es que Audrey es una referencia de las más importantes en el Estado de lo que se puede hacer con trabajo, ¿no?, porque, pues, siempre hay mucha crítica de, ay, es que por que eres morra te dan el chance y esto, y la realidad es que es trabajo, es simplemente trabajo, es dedicarse al área, es dedicarse a lo que te interesa, y yo personalmente opino que Audrey Funk es una de las referencias para ella. Sí, te digo que son datos reveladores los que mencionas por varias cosas, ¿no? Uno, bueno, se cumplen ya 51 años de que el hip-hop llega a México, 51 años del hip-hop en sí, pero es revelador este asunto de la migración que hay de poblanos en Nueva York, que tiene en contacto directo con este género alternativo de vanguardia, y cómo se asimila y cómo se hace endémico. Y, bueno, tenemos a una protagonista de esto que es Audrey Funk, y te puede gustar, no te puede gustar, pero es un fenómeno social, musical, lo que ocurre con ella, ¿no?, cómo viviendo en el Bronx, siendo poblana, lo asimila y lo convierte en algo único, ¿no?, en algo propio que es Puebla-Nueva York, porque eso es innegable, ¿no?, desde cualquier sentido. Otro fenómeno que bien lo dices, si bien es muy socorrido el hip-hop para crear actualmente, la cumbia en Puebla es un fenómeno poco estudiado, poco analizado, es un gran productor de cumbia en muchos géneros, en muchas bandas, pero ahora estamos hablando de mujeres que están haciendo cumbia en Puebla. Otro gran asunto poco estudiado, poco documentado, desde la academia, desde las instituciones, pero un motor de la cultura alternativa. No sé si lo veas igual, Leidy. No, sí, claro, yo tuve la oportunidad de trabajar por ahí del 2017 en el proyecto de Diana Lara y Esmeralda Guillén, que fue el Somos Música, y, bueno, yo a partir de ellas aprendí muchísimo sobre gestión, ¿no? O sea, en realidad mi interés profesional siempre ha sido más hacia la gestión, a la promoción de eventos, el booking and management, y, bueno, en última instancia más la ingeniería de audio, y somos muy pocas, muy pocas en el área. Y, bueno, también conocí a, pues, las ya no activas de Siren de Soul Shaker, que ellas me invitaron a participar como guitarrista, y ver, pues, lo difícil que es en la industria sobresalir en este tipo de géneros, ¿no? Que son, pues, más complejos, por así decirlo, en cuestión armónica, en cuestión de instrumentación, que son agrupaciones de más de 10 personas, y gestionar tiempos, gestionar habilidades para que todas puedan tener, pues, un papel importante en los proyectos. Me parece que el escuchar que hay quien lo está haciendo en este momento y que además son muy jóvenes, es realmente importante, ¿no? Porque eso habla de que en Puebla sí existe el interés por generar proyectos de alto impacto a nivel cultural. Claro, y, bueno, también esto que dices, que no es nada pretencioso, pero es muy práctico y muy honesto. El primer objetivo es que se conozcan, ¿no? Parece simple, pero caray, muchas veces no se conocen. Muchas veces no se conocen, y peor que eso, pocas veces se interactúan, y hay muchos saberes y hay muchos conocimientos ahí, ¿no? En cada persona que existió seguramente. Sí, 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 sobre todo el poder hacer la vinculación entre nosotras, creo que al menos para mí es el objetivo, porque, bueno, podemos usar recursos de conocer a compañeros que se dedican a la producción o que se dedican a la gestión de eventos, pero, bueno, mi objetivo es si nosotras existimos en donde estamos, ¿no? Un poco tomando en cuenta esta premisa de Karina Cabrera de y si somos tantas y si hay tantas, ¿por qué no estamos siendo mencionadas, no? ¿Por qué no estamos siendo tomadas en cuentas? Entonces, pues a mí me interesa mucho esa parte, porque también yo personalmente percibo que hay desinterés en foros, hay desinterés en organizadores por tomar en cuenta este tipo de proyectos, ¿no? No, razones hay un montón, de muchas índoles, algunas machistas, algunas, pues, centralistas, ¿no? Incluso que les sale más barato gestionar un proyecto ya conocido que se desarrolla dentro de la capital, pero pues hay mujeres en Atlixco, hay mujeres en Chignahuapan, hay mujeres en otras latitudes del Estado que están dispuestas a aportar su trabajo, pero pues no hay nadie o también la inexperiencia de algunas es que no saben cómo por dónde buscarle, ¿no? Entonces, la red de mujeres y disidencias en la industria musical, pues tiene como objetivo eso, poder evidenciar, visibilizar que existimos. Y yo le agregaría la hueva que tienen algunos funcionarios de ser curadores y de investigar o de salir de su oficina diciendo que es su chamba y les pagan por ello, ¿no? Conozco a muchos y a muchas también que dicen eso. He vivido en carne propia ese rechazo y, pues, bueno, la cosa no es quejarse nada más, sino proponer. Entonces, desde ahí la iniciativa. Claro, hay muchas cosas que hacer y, como bien lo dices, ¿no? Nadie te va a venir a salvar, ni tampoco el paternalismo institucional es una solución en muchos sentidos. Y hay que accionar, hay que accionar desde las minorías, ¿no? Desde las minorías, porque además de las mujeres hay otras minorías como la música en lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, reconocer la chamba ahí de Karina, de Ter Estrada, de Pati Peñalosa, que han sido mujeres que han incidido en este poder, ¿no? En este reconocimiento y hay mucho que hacer todavía. Mucho que hacer, mucho sentido. Pues, Leidy, dinos qué sigue, danos tu contacto, qué va a pasar con esta reunión. Sí, bueno, pues, también tuvimos un par de acuerdos en los que la red ya se está conformando como tal. Y la primera es seguir promoviendo la vinculación de más artistas, de más personas que se desarrollen en el gremio. Nos interesa mucho también saber si hay sonidistas, quiénes son, qué trabajo han realizado, si siguen estudiando o no, si están estudiando o son, pues, que han aprendido por sus propios medios, porque también es muy importante mencionar el aprendizaje autodidacta dentro de las mujeres, porque es el que más permea mucho del conocimiento en los proyectos, ¿no? Entonces, a mí me pueden encontrar como L.J. Takawich en redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, y también el contacto con Angie Rocker, ¿no? Desde Subterráneos, pues, tenemos a Pati, Pati López, que nos hará el favor también de hacer vinculación de artistas que se acerquen en estas transmisiones, en las entrevistas, en los artículos que salgan, que les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto, porque, pues, bueno, aquí estamos para hacer sinergia, no para competir, no para buscar decir que somos mejores que otras, o que tenemos más habilidades, sino simplemente vincularnos y encontrar caminos que nos lleven a la profesionalización, ¿no? Que es uno de los objetivos de la red, es buscar aportar a las mujeres las disidencias que se nos acerquen, que si bien no han tenido la oportunidad de adquirir estas herramientas a través del estudio, pues, que sea a través de la práctica, ¿no? Y la mayoría estamos dispuestas a compartir lo que tenemos de conocimiento en la industria. Perfecto, qué chido eso, buscar las coincidencias, diferencias es muy fácil de encontrarlas, cada quien tiene sus objetivos, sus chambas, pero si hay un punto de coincidencia, qué chido. Entonces, reiteramos su punto de contacto, esta convocatoria es permanente, entiendo yo, entonces, reiteremos, Leidy. Sí, les hago la invitación, el 21 de julio, uno de los colectivos que está dirigido por una de las chicas que se integró a la red, que es Marvy Rajpi Yaruel, ella tiene el jam de música para mujeres y disidencias en la Casa de Cultura del Carmen, el día 21 es la siguiente sesión, por ahí les pasaremos la nota para que la puedan publicar también ustedes, y ya sería contacto directo con el colectivo No Hay Futuro, y pues bueno, que ahí está también un par de aguas para que puedan llegar, experimentar, en relación a instrumentistas. A partir de agosto, esperemos lanzar la convocatoria para asesorías en armado de press kit y presentación curricular, que es bastante importante para la profesionalización. El lugar será nuevamente el Foro Cultural Caruso, solo estamos en confirmación de fechas, y también yo daré un pequeño taller de introducción a producción musical. Yo estoy en contacto y colaborando un poco de forma abierta con la marca Ableton y Arturia, entonces pues el chiste es generar un poco aquí de incidencia para que este tipo de oportunidades sean más frecuentes en el estado. Pido experiencias, saberes, compartidos desde la visión femenina. Muchas gracias, Lady. Nos vamos a quedar escuchando Oveja Negra de Sombra HH, para que la banda de la Ciudad de México y de Puebla escuche lo que se hace aquí en Puebla. Muchas gracias. No, a ti, Hugo. Muchas gracias por la invitación, y pues nada, que sigan las redes de subterráneos. Aquí vamos a estar teniendo la exclusiva. A eso. Muchas gracias, Lady. Buenas noches. Saludos a todas y todes. I told you what it costs. A lot of hype, the black people give you that money you spend it, you pimp. Don't you try to bullshit me, boy. We all on the hustle. We sell broads and dopers and numbers. Reigo la crema pa' mis fresas, vengo a comerme mi postre. Y no habrá escapacito... ¡Tra-la-lanche! Gracias por ver el video.